Déjalos grabo, a ver cómo, a ver, voy a saludar a tu año Déjalos grabo, eh ¿Cómo estamos, mi Teban? Tenía años de no verte, Teban Híjole, montón de años, mi Teban Tenía como unos, ¿cuántos años? No estaba unos 25 Ah, pues sí, cuando murió, me soy Bueno, ahora, grávenme a mí, pues yo también quiero salir A ver, ¿cómo estás? ¿Y tú? Grámanos aquí Él, Esteban Él es de allá, deña Bolija Bien, gracias, adiós Gracias, adiós Es mi hijo, César Pásense, ahí, ahí está Gracias, adiós Gracias, adiós